Bienvenidos a la legislatura de Mendoza. Te presentamos los hechos más destacados de la agenda legislativa. Esta semana en la Cámara de Diputados de Mendoza. La Cámara de Diputados dio sanción inicial al proyecto por el cual se regula en la provincia la investigación científica y el uso medicinal del cannabis. Se establece, entre otras cosas, que el Poder Ejecutivo propiciará el desarrollo de proyectos productivos relacionados al cannabis. El proyecto es del diputado José María Videla del Bloque Frente Renovador. Todas las personas que estén sufriendo y necesitando algún producto derivado de cannabis, dentro de un tiempo van a tener la posibilidad de acceder con mayor facilidad porque vamos a haber creado este marco. Generaremos una actividad que va a aportar a la economía de la provincia porque el objetivo también es desarrollar toda la cadena de valor de cannabis. Cuando este proyecto sea ley, se va a habilitar a personas físicas, a personas jurídicas, públicas y privadas para el desarrollo productivo en todas las etapas. Al proyecto inicial que dispone la adhesión de Mendoza a la Ley Nacional de Investigación Médica y Científica del uso de plantas del género cannabis, se le acumularon proyectos con el mismo espíritu. Uno de esos proyectos pertenece al diputado Germán Gómez del Bloque Frente de Todos. No solo es crucial en materia de salud, sino también que puede constituir una alternativa a los fines de diversificar lo que tanto queremos de nuestra matriz productiva. No solo generando inversiones importantes del sector privado, trabajo calificado, trabajo y fuente de trabajo sumamente valorable, sino que también la posibilidad de explotar todo un mercado externo, generar inversiones y ingresos en dólares que tanto necesita la República Argentina y sobre todo la provincia de Mendoza. Otra de las iniciativas acumuladas para regular el uso científico y terapéutico del cannabis es de la diputada Eve Casado del Bloque Pro y presidenta de la Comisión de Salud de Diputados. Las indicaciones precisas del aceite de cannabis las da el Ministerio de Salud y las da el ANMAT. No son cualquier indicación, no son cualquier patología que a uno se le ocurra tratar con esto. Para eso existe la investigación clínica, para eso sí existe la ciencia. Es para tratar aquellas patologías que están autorizadas por el ANMAT, por el Ministerio de Salud, para ser tratadas con el aceite de cannabis. También se sumó otro proyecto de regulación del uso del cannabis en ciencia y medicina. Esta iniciativa es del diputado Eduardo Martínez del Bloque del Partido Intransigente. Es el puntapié inicial a una discusión que va a venir y se va a dar en el futuro y yo quiero ser protagonista de esa gran discusión. Muy amable, muchas gracias. Más información sobre estos y otros temas en la página web de Diputados www.hcdmza.gov.ar y en redes sociales.